¡Hola amigos los canarios! ¡Hola a mi YouTube! ¡Ya llegó la hora, la hora del Mundial! A llevar los pájaros para que se los lleven. Pues mirad señores, vamos a empezar diciendo la verdad. No estoy muy contento, muy contento porque está el zapato de ese manchado, lo voy a tirar. Eso era cuando hacía el deporte que ya no lo hago. Mirad, mangas cortas, enero. Aquí ahora mismo hace una clase de calor que es impresionante, que esto es impresionante. Que es que mirad que hace día de verano. Mirad, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? Que los pájaros están remudando todo. No es por luz, es por calor. Hace muchísima calor. Yo sé que el que me está viendo y dice, Juan, yo estoy aquí cogelado. No, la costa de eso, aquí. Esta, ¿qué pasa? Que están remudados todos con los bigotes, con las... De esto, es normal. Los más normales del mundo. Lo veis por ahí y están remudando y son pájaros porque no se pueden llevar. ¿Ya está? ¿Qué vamos a hacer? Otra no hay. ¿Otra no queda? Si es que lo que hay. Cuando se puede, se puede. Y cuando no se puede, pues no se puede. ¿Qué hacemos? ¿Ya está? Y bueno, y algunos consejos. Pues mirad, la de esto, ¿qué estamos haciendo? Pues mirad, estamos cogiendo todo lo que es, los... Todo lo que es, todos los transportines, los estamos llenando de arpiste y esto lo vamos a dar de agua. Llenos de arpiste y que vayan para allá. Y que se tiran para allá tirando arpiste. Ahí hemos seleccionado los últimos que me esquivaban, que es seleccionar. Y no muy contento porque desperdicían mucho, mucho pájaros. Muchísimo pájaros. Es decir, pájaros que tenía yo, que digo, este va para el Mundial, que va. No han llegado. Lo veis, están por ahí. Entonces no han llegado ninguno. ¿Qué están remudando? Remudando. Tiene escama, tiene ded, no van. Que no van, ¿eh? Que no pueden ir al Mundial, que no pueden. Y son paros excepcionales, la verdad. Con lo cual vamos a seguir tirando para adelante y ya está. Y presenta lo que tengamos. Esperemos tengamos suerte. La verdad, mirad los ojos, los veo, no los ojos. A ver, los voy a coger. Mira, para que los veáis. Estos están en el equipo campeón de España. Pues lo veis ya, ya están mudando, lo veis. Lo veis, está, tiene ahí fuga. Lo veis, lo veis lo que... Por ahí, ya está para tirarlo. Lo veo, no. Para tirarlo, no. Para que empiece a procrear, claro está. Es una hembra. Mirad los hombros. Es una hembra. Una hembra excepcional. Y este pájaro ya... Ya está. Está haciéndolo, veis, la remuda. Y ahí sí estamos todos. Bueno. ¿Qué otra cosa no podemos ver? Pues en fin, señores. Vamos a hacer un clic. Vamos a ir metiendo, que os voy a ir contando. Que vea, espérate, antes de hacer clic. Mirad lo que voy haciendo. Yo tengo el listado. Todo el listado que me lleva de pájaro. ¿Y qué es lo que hago yo? Mirad. 22, 178. 22, 178. Un equipo, lo vea. No, 22, 17, 8. Perdón, 22, 17, 8. Pues vamos aquí. El D. 22, 17, D. El 382. Lo que vemos aquí. 382 de anillo. Y ponemos. Grupo. El D. Burgo, que soy yo. D11, que es la sección donde va. Y la anilla, ¿vale? Y este es el equipo que es. Y del 382 está la aula. 88. Vamos a ir por ellas. Vamos a ir por ellas. Y lo echamos. Para que veáis más o menos cómo... cómo se van cogiendo los paros para el mundial. El 88. Este de aquí. 88 y este de aquí. Por cierto. Comprobamos la anilla, que es correcto. 382. Y ahí va. Lo ponemos aquí. En una jaulita. Tiene una jaulita por aquí preparada. Vamos a abrirla. Lo echamos. Adentro. Cerramos. Ahora no le ponemos agua hasta que llegue a Antequera. Que desde aquí le tengo que dar una muchísima gracia a la Federación Nitológica Andaluza. Que ha hecho una gran labor. O los flicos que ha hecho. Los paros en teoría salían el martes. Pero los martes. De un martes se entrega un lunes. ¿Qué le ha hecho la organización? Poner sus medios. Sus cosas. Para que salgan. Chapo por el equipo de la... Por el equipo. Por el equipo. Lo que ha hecho. Que están dos días menos. Y en vez de entregarlo de un martes a un lunes. Salen un jueves. Y llegan allí el sábado. O el sábado. Llegan allí. Que están los paritos aquí dos días. ¿Vale? Creo el sentido. Pues al equipo. Y así. ¿Vale? Vamos a coger. Y seguir. Y ya está. Ya está a las once. A las once salimos. Partimos aquí. Son las diez de la mañana. Ahora mismo. ¿Vale? El primer equipo. El segundo. El tercero. Y aquí lo vamos rellenando de individuales. Pues en fin, señores. Vamos a seguir. Muchísimas gracias. Y un clic. Y ahora estoy con ustedes. En Antequera. Hasta ahora. Esto es. Aquí vámonos. Nos vamos ya con los paritos contados. Veinte grados. Es que esto es increíble. Es que hace una calor terrible. 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 Señores. Para la cría. Viene fenómena. Para los concurros malos, ¿eh? Así tengo los paros como. Que no. Que no. Que es que los paros no aguantan. Nadie no aguantan los paros. Estoy bien teniendo que cría más tarde, ¿no? Porque si me meto un verano. Es que está la paradoja. ¿Cuándo crío? En el segundo carril. Enero, febrero, marzo. ¿Qué tal los paros para poner ya? Y no quiero echarlo. Pues aquí, señores. Estamos en la sede de la FOA en Antequera. Y agradecer a la FOA. Y sobre todo a los porteadores. A los porteadores que están aquí metiendo todos los paros. La labor que están haciendo. Todo, ¿eh? Y aquí, ¿por qué? Os lo voy a explicar por qué. Porque en teoría ellos tuvieron que haber salido el martes. Están aquí el jueves. Y la FOA ha puesto todas las cosas para poder llegar. Señores, y aquí estamos. Que estamos todos los criadores. Me han entregado los paros. Y aquí están metiendo lo que es el listado. Y uno por uno, ¿lo ves? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Que ya lo habéis visto anteriormente. De 28. El número de referencia 5 a 18. La aula 11. ¿Lo ves o no? Bueno, Burgonilla, ¿lo ves? Y sale aquí. Y lo están metiendo. Y ahora se van a pegar una paliza para Italia. Así que. Para la FOA. Enhorabuena a lo que es de por los criadores. Gracias, mira, por los criadores. Y a los porteadores que se van a pegar un viaje, ¿eh? Que son grandes, grandes personas, ¿eh? Pues bueno, señores. Saludad ya. Y buen viaje para Italia. Hasta luego. No es que no os ponen de trabajar. Un saludito, señores. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo. A que os deamos. Y mucha suerte. A la que ganemos todo. Hasta luego.